vamos a grabar ahorita las tomas complementarias con la fx 30 ya de tantas cámaras que uno está nombrando uno se queda el hizo donde lo puse como estoy utilizando la haya los botones son diferentes a la de acá y soy bueno esa es otra historia que vamos a contar a continuación oye no pesa esto no pesa nada creo que el iphone pesa un poquito más aquí está mírala cuál es tu impresión de tener al bebé en la mano por primera vez no sé de verdad que eso me recuerda que soy sincero que esto me recuerda a cuando teníamos las cámaras estas de rollo no sigamos bueno pre impresión hagámosle una review rápida que tiene que que ves tapita sin su tapa como digo no se la tapa hasta qué punto es viable porque no te queda enganchada en nada no te queda enganchada no hay un enganche y te cuento algo yo por experiencia siempre pierdo a veces las tapas de mí de mí de mis lentes cambiables intercambiables ya está sin tapa porque se perdió pero para el tipo de cámara que es un lente fijo que es una óptica digital no he visto que ciertas cámaras son y te traen uno que el que se cierra no sí exactamente bueno tendré creo que tendré que comprarme un par de estos porque yo si los pierdo bien a ver giro abatible pantalla abatible perfecto ya que más que más tengo para la montura veo que esa montura no es para fotografía no es zapata activa no es zapata es una zapata fría no sé si es zapata claro si es zapata montura montura sí en inglés se llama este cold shoe hot shoe esto es una cold shoe porque porque en lo que estuve leyendo review de esta cámara es más para grabar o sea para un bloguero para un tiktoker toma fotos y ya lo hablaremos más adelante pero igual que pero no es como que el fuerte obviamente es para grabar no entonces está este este esta zapata fría ya es para poner una luz para poner este un micrófono externo también para eso sí pero no más como montura como montura se supone que tiene una entrada de micrófono por algún lado no tiene que tener vamos a ver aquí tenemos hdmi porque no podemos ver este es un problema esta cámara que no tengo zapatas por favor ya regresa rápido ok este es un a ver esta es dice que es hdmi un mini si exactamente es un hdmi agradecería eso porque donde lo ocupas este no sé para cargar es el que es el que va con la fuente de poder debería ser usb c bueno pero estamos hablando que la cámara salió ya hace ratito no sí exactamente hace dos años ya estamos no y aquí tenemos para el micrófono bueno eso es lo mayormente agradecer porque si no existe eso bueno vas a tener una gopro una gopro que ya sin sonido profesional pero aunque esta partecita que está aquí a ver hago un poquito de zoom de acá aunque dicen que tiene tiene una buena calidad de audio y eso lo dicen y realmente siempre en eso hacen énfasis en sony de que son y eso pues siempre se caracteriza no que que en buen audio no imagino nos haya ya aquí que va sin correcto entonces decíamos que venía el gato muerto que justamente lo está colocándose el gatito muerto buena parte de arriba lo montan esto cubre la superficie cubre la superficie de aquí a ver vamos a grabar esa parte lo colocas nuevamente que te parece a ver déjame encender vamos a para que lo vean bien un ratito déjame recoger son y miren aquí está la zapata fría y miren en la parte de arriba los micrófonos el gatito muerto ya no sabía cómo era que iba eso según yo pensaba que era no pero bueno va aquí en la zapata fría por eso es que es fría porque no tiene ningún uso no si no conecta con no conecta con nada y miren aquí está el gatito muerto el peluchito o el windshield ya para que el viento llegue y no pase nada y no haga pokeo imagínate me siento ya como ya me siento como un bloguero ya me siento como como un tiktokero pero bueno extiende el brazo con la con la cámara tu bloquea hay un problema y hay un problema vas a tener este problema aquí que cómo solucionas este problema con a ver con un monopie este que por arte de magia apareció apareció la batería si nos habíamos olvidado de la batería vamos que tenemos que hacer configurar nos toca configurar y tal es la primera vez que la vamos a encender esto se hizo un unboxing en vivo y en directo en vivo y en directo ya ok me compré un manfrotto iba a comprar otro más económico pero dije vamos por algo que que te dure un poco más porque a veces es lo que me pasó en mi viaje a irlanda del norte estaba con mi tremendo monopal y lo iba a poner así en el piso y lo moví mucho y puc se es barato se me quebró una patita ya era chinito chinito o sea hay cosas que salen buenas en los chinos pero siento que para lo que voy a hacer si necesitamos como que herramienta o algo que salga de que tenga que sea de mal oye a ver cómo es eso porque está eso ahí oye no entiendo se supone que tiene que estar en el medio verdad se supone pero mira es es lógico pero claro vemos es lógico pero si no es exactamente ahí en hay la lógica ahí hay la lógica del peso el peso la pantalla ya no pero se supone que bueno que es para como que o sea mira mira cómo se ve se ve rara como ya pero realmente no lo sé porque lo hizo sonido de esa manera no lo sé asumo yo que la mayoría de veces la vas a ocupar así claro esa sería la idea que ocupe si no que vamos así ahora ahí te veo una dificultad también que dado que el tripié es lineal o sea alto nada más no tiene extensión hacia acá y hago un poquito de memoria porque estaba viendo que son y te da la posibilidad de tener algo así no entonces algo así que te permite hacer esto claro es un accesorio de eso pero cuesta 139 dólares a ver esta es fricción como fricción 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 ay mira tú me coge de primerizo bueno vamos a encender vamos a encender es la parte veamos veamos la adaptabilidad de los a ver permíteme y grabo yo quiero yo quiero saber si te adaptas a los botones a primera vista ahora entiendo porque si necesitaba haberme comprado el otro accesorio cuál para bloquear porque cómo voy a encender la cámara con él mira está muy escondido mentira no está bien bien inglés y español mira vamos a hacerlo en español porque estamos haciendo un relleno español aunque yo lo manejo configuración en inglés no es pantalla táctil interesante entiendo dice que ahí es para conectar con un teléfono un smartphone ahora no ahora no ahora me parece interesante porque grabo y puedo hacer un bloqueo a distancia como lo estamos haciendo ahora y las cámaras y también como dices y lo ideal es esto es para para pasar información claro y pasar información no vamos no conectar ahora si perfecto ajuste fecha intro donde estás y yo como está exactamente la misma hora verano a ver aquí está mes día año día mes año con el manejo mejor de mes fecha día tal día yo soy más de si no como tú quieres y hubo listo ya ahora sí estamos ya bueno dice en este punto faltaría memoria porque la memoria no la tienes verdad es la memoria que yo estoy ocupando claro vamos a sacar la memoria bueno volvamos nuevamente los botones son son intuitivos para ti los botones o no porque yo tengo problemas con la fx 30 no son intuitivos porque ya venía acostumbrado con la canon y con la sony a 7 3 primera impresión bueno lo bueno es que no pesa y mirad su 20 milímetros y el enfoque al ojo actualizaron algo actualizaron algo porque no era no era enfoque al ojo era por contraste equivalía y equivalía a que este fuera muy lento pero si notas está señalando ojos exacto si vamos vamos a grabar memoria porque el audio estarán automático bueno todavía no sabemos nada del sistema pero el audio estarán automático no estarán automático no sabemos en teoría debería estar por la batería sí como siempre no formate es porque tengo todo lo de allá utilizarla sino porque no lo encontraría un sentido porque veamos así el formato es x abc en la parte de aquí arriba son elementos de ajustes definidos que tú dices yo quiero que primerito aparezca el enfoque el cambio de formato no sé cualquier cosa no hay de esa forma eliges mientras que más para abajo ya comenzamos a trabajar sobre los formatos que estábamos viendo que era justamente esta parte de aquí los formatos los formatos en hd y tal lo que estábamos justamente hablando 4k y no sé qué depende no si no tienes una máquina si tienes poco espacio para qué meterle 4k ya depende de ti ya entonces hay que considerar en cámara lenta aquí configuramos cuánto cuadro quieres grabar el s 24 de mi preferencia luego nos vamos a 120 veamos si con esta cámara veamos si con esta tarjeta nos permite hacer esa grabación es lo que no nos presenta ningún problema ya mira esto es bonito se ilumina cámara lenta a ver voy canceló voy en play estoy grabando a 120 fotogramas por segundo lo que pasa con la sony fx30 que tengo allá necesito una tarjeta de mayor velocidad para grabar a esa velocidad de 120 en hd todavía no la consigo la v9 la v90 es muy muy cara y eso fue un movimiento aleatorio no 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 fue definido y tal y se supone que si no tiene zoom este lente pero te da la opción de hacer un zoom a ver aquí no me permite déjenme cambiar pero me permite hacer un zoom digital bueno aquí me dice que esta operación no está con 120 fotogramas ahí chale ese es el problema que no estamos en toda la extensión a ver vamos a cambiarle a 20 cuadros por segundo y veamos el zoom ahí si te permite un zoom digital un zoom digital estamos ahora escuchando el audio de esto de aquí vamos a escuchar el audio de la mira si es un poco complicado si está a ver si es un poco complicado entrar los dos en una sola claro esos son largos exactamente digamos que tú eres el que no es al tope llega al límite al tope este es un revisado nada más inicial de la cámara y lógicamente aquí carlos tendrá que echarle batalla al tema de la del review general y luego considerar cómo se calienta no se calienta cuánto dura la batería que a propósito ya está casi apagándose entonces el enfoque que tiene lo que si hay una opción de productos no sé si lo tengo aquí a la mano si había algo de producto me parece y que por ejemplo te decía esto que te enfocaba que te enfocaba bueno aquí no está creo que hay un botón sí creo que creo que está algo así creo que sí creo que es ese el enfoque de fondo ah no este este es el desenfoque clásico de fondo al tener un lente al tener más apertura si hay un enfoque si hay un desenfoque mira a ver vamos a grabar a ver vamos con el producto este es nuestro producto ahí se desenfoca había el rango focal estamos hablando que son como de 12 centímetros un poquito más yo creo que sí ya a ver me gustaría ver el tema del producto no sé para qué sirve esto dice ese producto enfoque producto allá y ya hay que ver ahora vamos ahora sí con el activar de enfoque de producto equivale a que me puedo acercar a cuatro dedos a cuatro veces exactamente allí si mira e incluso incluso con el enfoque de producto si notas ya tenemos más bokeh no más porque si tenemos un buen bokeh se puede decir con enfoque de producto exactamente los botoncitos encendidos están no están muy superficiales equivalen a que este no sea tan intuitivo a oscuras de poder decir esto presiona tal vez lo hicieron así para no cometer errores digo yo aunque todos están hundidos si todos están bueno solución digamos que tenemos ya la cámara se escucha muy bonito pero qué tal sonarías si le conectamos un micrófono que micrófono seleccionaste para eso ya este es una marca que vi en revisados de youtube y carlos me preguntaba qué hacemos que micrófono compro yo le dije pues vi uno que es el 7 rig y lo escucho que suena bien y justamente éste lo compró para poderlo utilizar en la gopro si funcionaba funcionaba pero el casco de la gopro se te comía la batería toda la batería y eso es un tema incorporemos en la cámara vamos a incorporar el micrófono 7 rig no necesita alimentación por si acaso este es un micrófono que no necesita alimentación por tal motivo pues va directamente la zapata fría y se conecta yo estaba haciendo la comparación de este micrófono versus los road con los cuales estamos grabando y prácticamente tienen la misma condición sonora a ver mira mira en rojo clic y la luz me gustó me gustó no pero como te digo es mi primera vez me siento raro con con sony hola hola y soy carlos falcones y nos encontramos en el carmen en cajú vamos a probar unas delicias de una comida una fusión de comida asiática comida comida italiana una fusión una mezcla y con comida manada y como te digo es mi primera vez me siento raro con sony hola hola y soy carlos falcones vamos a escuchar el audio de la mira si es un poco complicado si tu escuchaste o sentiste alguna diferencia escuchaste alguna diferencia aquí no se nota tanto tanto no pero en computadora o un teléfono en sí posiblemente hay un cambio analizarlo lo que decía en el vídeo cuando ya se cortó porque ya llegaron los 30 minutos de la cámara sony a 73 problema que no tiene la fx 30 que graba de corrido es de que con este revisado lo que hacemos es justamente hacer un análisis de la cámara y de las funciones y opciones que hoy día son y nos ofrecen con estas variedades de productos muchos dirán pero porque no te compraste la 10 pues la plata no alcanza niños sólo había 500 dólares de presupuesto sí o sí pero ahí podemos también calibrar un poquito que habla de ahí como se escucha voy hablando y mira pero qué diferencia tengo entre si me hubiera comprado entre una gopro la gopro 11 la 12 la última a esta cámara por esta cámara es una maravilla porque puedo hacer más me permite hacer fotografías puedo hacer más cosas que lo que me limita realmente una una gopro aparte del audio que es un problema que yo le veo mucho problema si vas a bloquear y vas a andar bloqueando y bloqueando y bloqueando pero una gopro si solamente necesitas para hacer tomas de carreras o tomas precisas pues está bien que una gopro pero mira el enfoque si estoy yo no sé si bueno herramientas recordemos que estas cada cámara que hay en la existencia son herramientas nada más como la gopro no quiere decir que no vale sino que sirve para algo en específico